El nacimiento de Arturo Jauretche El nacimiento de Arturo Jauretche Siempre me gusta decir de Jauretche Para evitar las anécdotas Y otro tipo de recuerdos que hay de Jauretche Que solo apuntan a lo anecdótico Que Jauretche, como los que están allí en la mesa Lo saben bien, tiene una gran vigencia Por eso me gusta decir que Jauretche es verbo ¿Por qué es verbo? Porque es el que nos permite comprender la realidad A través de sus lecciones Él no tiene solo el manual de Son Seras Criollas Es un manual, sus escritos en general Para enseñarnos a comprender la realidad A entender la realidad Saber dónde estamos parados Y saber quién es quién Con su prosa sencilla pero tan original Nos muestra cómo pensar Por eso digo que Jauretche es verbo Porque tenemos que Jauretchear la realidad Cuando estamos hablando de política Cuando estamos hablando de sociedad Jauretchemosla Y así podremos llegar a conclusiones correctas Instrumento muy importante para conocer la realidad Una vivisección de la clase media espectacular Y también de la dependencia Del pensamiento prestado Del pensamiento ajeno Tomado como propio Por una cuestión de pudor O de inseguridad O de colonización Sí, su editor histórico Peñalillo Comentaba que Jauretche ya había hablado De las formas de la comunicación Aun antes de MacMahon Aun antes de De los pensadores que hoy se citan Europeos Ya Jauretche lo había hecho anteriormente También aun antes de que se conociera A Gramsci en la Argentina Había escrito Don Arturo Uno de sus escritos que a mí Más me Me llama la atención Por su Precisión conceptual Pero también por su Estilo literario Que era un estilo único El de Jauretche Y si me permitís lo voy a leer textual En el espacio de tiempo que media Entre una fe que muere Y una fe que nace La frivolidad pone su imperio Los viejos altares se van apagando Y los nuevos tienen solo una llamita incipiente Que no alumbra aún El camino de las oscuras catacumbas Donde fermenta el futuro Antes del tornado Se produce el vacío Así pasa con las revoluciones Es en el momento del máximo descreimiento Que se dan las condiciones Para el nacimiento De una nueva fe Un texto extraordinario Que nos invita a ser optimistas En el futuro Aunque nosotros tal vez Por nuestras limitaciones Biológicas No lo veamos Viene Siempre se espera que venga Esa revolución Y esto muestra también La actualidad De Don Arturo También hay otro texto De Don Arturo Que nos muestra La vigencia De su pensamiento Cuando en una carta A John William Cook Allá por 1956 Le decía Peronismo Y antiperonismo Son nombres Hay que entender Que lo que está en juego Es el destino de la nación Y que debajo de esas palabras Está lo nacional Y lo antinacional Clarísimo Hay un libro Hay un libro Este Osvaldo Que tiene mucha Cuyo título Por lo menos Tiene mucha actualidad Que es Los Profetas del Odio No te entiendo No te escucho bien A ver A ver Me estás escuchando Puede ser Si Decía que hay un libro Que tiene mucha actualidad O debería tenerlo Por lo menos el título Que es Los Profetas del Odio ¿No? Se está Totalmente Hablando Muchísimo Es un libro Muy importante También es un libro Muy importante Bueno Todos son importantes ¿No? Pero digamos Cada uno Tiene su Su preelección A mí me parece Muy importante También El libro Este Que habla de Historia y política Donde Se refiere A A la Importancia De la De la historia Y como A nosotros Nos han impuesto Una política De la historia En lugar De una historia De la política Refiriéndose así A la manipulación Histórica Que nos tiene Tan mal Porque son 150 años Más De 150 años Más Siglo y medio De colonización Cultural O colonización Pedagógica Como le llamaba Él Que Pesa sobre Nuestras cabezas Todavía lo tenemos A Sarmiento Ayer anduve Paseando Por San Isidro Y está también Ahí También En la plaza De San Isidro Recién Reinaugurada ¿Quién está? Está Bartolito Omnipresente Bartolito La indignación Que tenía yo Cuando fui A A A Corrientes En la costanera De Corrientes En donde Da la vuelta El río Y enfrente Está el Paraguay Hay una enorme Estatua De Bartolomé Mitre Mirando hacia el Paraguay Me daba Vergüenza Dolor en el alma Verlo Y bueno Yo siempre He pensado En estos tiempos He pensado En la La Cómo hubiera sido La presencia De De don Arturo Jauretche En En lo que se llamó El panelismo En la televisión ¿No? Qué necesario Hubiera sido Don Osvaldo Ahí En En esos paneles Espantosos Que hemos Sufrido Y seguimos sufriendo Por supuesto Con sus frases Lapidarias Además Lo subía Destruido Con su brillanteza De espada ¿No? Pum Cortando cabezas Bueno Viendo el patético Estado De los medios De comunicación Nuestros De la Argentina En estos días Yo creo que A muchos de ellos Directamente se hubieran Negado a ir Es probable Porque Si hubiera participado Su participación Hubiera durado Dos minutos Es probable Osvaldo Te agradecemos Mucho Este recuerdo De El querido Arturo Jauretche Te quiero Leer Una cosa Más De Arturo La mejor manera De hablar De don Arturo Es que hable Y que me parece Que también Es muy Actual Él habla De que Se gana Con los nuevos Y dice No es posible Quedarse Contemplar El ombligo De ayer Y no ver El cordón Umbilical Que aparece A medida Que todos los días Nace una nueva Argentina A través De los jóvenes No se lamenten Los viejos De que los recién Venidos Ocupen Los primeros Puestos De la fila Porque siempre Es así Se gana Con los nuevos Era un texto Donde también Hablaba De las viudas Tristes Que son estos Que están De nuestro lado Pero que son A veces Una mochila Viudas tristes Que piensan En un peronismo Del 45 Ahora en el año 2022 Don Arturo Sin duda Hubiera Hubiera Evolucionado Así como Evolucionó Porque era Un gran Lector De la realidad Cosa que Muchos Viejos Peronistas No la leen Como deberían Te agradezco Mucho La participación No, gracias A vos Osvaldo Jauretche Militante Un gran Fotógrafo Fotógrafo Del descamisado Además Un histórico Medio De comunicación Y de muchas Otras cosas Un hombre De la cultura Un hombre De la historia Un hombre De la política Un compañero Muchas gracias La mañana Del domingo Con Martín García Hay que ir Persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco De lo suyo En bien del conjunto Predicamos Con el ejemplo Que es la mejor De todas las prédicas De todas las prédicas Y de muchas De todas las prédicas No se va a viver